felicitario bueno muy buena noche saludo a cada uno de ustedes mis queridos amigos hermanos en el admirable nombre del único y gran Dios el salvador el señor Jesucristo con ustedes su amigo su hermano al ese rato estamos aquí desde nuestro canal el canal la unicidad única verdad de Dios vamos a traer este debate el día de hoy el cual pues va a ser una una nueva experiencia mis hermanos de poder aprender si para eso estamos para aprender de las sagradas escrituras este debate va a ser entre el amigo Andrés Reyes expositor dinámico y el expositor unicitario David Urrea vamos a tener este debate usted por favor tenga su cuadernito listo su lapicero para apuntar las citas que se van a dar porque sé que va a ser de gran bendición por favor vamos adelantándonos allí vamos colocando el me gusta colocando el me gusta para apoyar aquí el trabajo que nosotros hacemos si dele ese me gusta por favor y para que los hermanos que nos ven en Facebook también nos ven aquí por YouTube si usted no se ha hecho la guía de unicidad totalmente gratis una guía de unicidad que nos está regalando el hermano Ciro Vega hágase por favor gratis a esta guía de unicidad la cual puede usted acceder a ella escribiendo en el buscador de Google o en el buscador de celular escribiendo la dirección en pantalla que aparece allí dice www.biblia.com usted le da enter a esta a esta cuando escriba esto www.biblia.com le da enter y le va a aparecer una una pequeña biblia abajito dice descargar en pdf o mirar el pdf le descarga el pdf y por favor hágase a esta maravillosa obra este libro para que usted crezca en el conocimiento aún más de nuestro gran dios y salvador jesucristo de todas maneras aquí en el enlace de la descripción del vídeo allí les estoy dejando el enlace les estoy dejando el enlace www.biblia.com para que ustedes solamente le den que ir allí y descarguen el libro en pdf bueno sin ser más vamos entonces a presentar a cada uno de los exponentes vamos a presentar a andrés reyes andrés buena noche bienvenido el señor jesucristo le bendiga buenas 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 noches este pues hermano cerrato que se le bendiga me da mucho gusto poder estar pues en esta hermosa noche una vez más aquí para para poder compartir con este con mi hermano este david urrea bueno bueno pues ese me saludo y espero que este que estas preguntas y este estudio sea este pues sea 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 de de este bendición para cada uno de los que nos van a escuchar gracias bueno gracias andrés bienvenido a este su canal pentecostal la unicidad única verdad vamos también a darle la bienvenida al expositor unicitario david urrea david muy buena noche el señor jesucristo le bendiga amén mi hermano álex el señor jesucristo le bendiga de una manera especial gracias por permitirnos también estar en esta hora aquí para compartir de la palabra del señor a mi estimado andrés reyes le saludo también de una manera especial de verdad que es una bendición en esta noche bueno poder compartir de la palabra y lo más importante es edificarnos crecer en el conocimiento en la sabiduría en el señor y bueno la verdad desear en esta noche tener un conversatorio de preguntas y respuestas de una manera respetuosa como debe de ser así que adelante en el nombre del señor vamos para adelante bueno no me han dicho quien empieza quien va a empezar quien empieza preguntando quien bueno pues la vez pasada comencé yo exponiendo y preguntando pues no sé esta vez empieza andrés entonces preguntando ah andrés el micrófono si usted quiere entonces comienza usted yo hermano david bueno como la vez pasada comenzó usted bueno pues como usted quiera inicie ok ok bueno entonces voy a comenzar un momento un momento por favor andrés vamos a la dinámica la dinámica de la siguiente amigos y hermanos van a ser cinco preguntas cada uno se van a hacer cinco preguntas recuerden cuál es la doctrina apostólica esa es la dinámica del debate de este hoy va a ser por medio de preguntas y respuestas cinco preguntas van a ser cada uno de ellos van a tener un minuto para preguntar un minuto para perdón tres minutos para contestar y tres para recortar esa respuesta al final vamos a tener dos preguntas dos preguntas del público a cada uno dos preguntas pues al final voy a escoger cuatro preguntas dos para la y dos para andrés reyes para que por favor vayote guardando sus preguntas yo las iré eligiendo voy a elegir cuatro dos para david dos para andrés para que ustedes hagan esas preguntas bueno como va a empezar david preguntando entonces va a tener un minuto para preguntarle recuerdo que ustedes colocaron una condición se debe responder conforme a la pregunta si esta es un sí o un no así se debe responder y dar el verso bíblico que así lo argumento y exponer obviamente entonces es un solo minuto para para preguntar si se pasa ese minuto o no alcanzó a hacer su pregunta en ese minuto entonces ya quedó queda inválida automáticamente esa pregunta y podrá exponer o responder en tres minutos el expositor de lo que haya al que le toque responder de lo que haya entendido bueno david tiene un minuto para su pregunta bueno pues iba a ser yo hermano ese rato ok ok hermano david la primera pregunta es esta en mateo 1 20 y verso 21 lucas 1 espérate espérate andrés que salió de salió de línea o salió de línea ok 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 bueno mientras tanto vamos a dar aquí los saludos está roberto allá la dice bendiciones hermanos está el hermano manfred cruz dice saludos a todos poderosamente evangelio completo también bueno lo saludamos también el amigo de evangelio completo familia mejía morales dice saludos hermanos desde virginia washington amén hermanos el amigo rubén cuevas también está aquí bueno los saludamos también amigo rubén yo le bendiga sigan en esa en eso que están insultando siempre pero bueno inicia creo que hermano reyes bueno me ha quedado sin sin internet creo entonces va a empezar andrés andrés un minuto para preguntar por favor ya hola 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 no estoy oyendo si no está escuchando dice la mano davido re hermano es que no le estaba escuchando ya me está escuchando bien ahorita david está escuchando david hola 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 david no estoy oyendo nada nosotros si le estamos escuchando yo lo estoy escuchando bien david si le estamos escuchando david dios mío a ver vamos a esperar que el david hermano david tiene problemas con el internet vamos a tener un poquito de paciencia y hermanos tenemos que soluciones que el solucione este un pase con el internet a ver a ver david ya no la escuchan ahora si le escucho bueno andrés un minuto por favor para su pregunta ok voy de nuevo hermano david mi pregunta está en mateo el capítulo 1 verso 20 al 21 y lucas 1 35 mi pregunta es esta dios padre siendo un único ser divino dios dios padre engendró a este pues a un ser humano sí o no david entendió la pregunta abre el micrófono por favor y andrés por favor acostumbrémonos a cerrar el micrófono gracias entendió la pregunta david si amén tres minutos a partir de ya ok bueno mi estimado andrés reyes la pregunta que usted me hace realmente si la respuesta es si ese ser humano en realidad es dios mismo con nosotros dios mismo se ha manifestado en carne si dios mismo se ha manifestado en carne o sea ese ser humano no es un ser independiente de dios es dios mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres por eso en hebreos capítulo 1 el verso 3 allí claramente nos habla que él es la imagen misma de la sustancia del padre o sea que jesús no es un hombre solamente como muchos lo catalogan cierto jesús no es un hombre por ahí como lastimosamente creen ustedes mi estimado andrés sino que jesucristo realmente es nuestro pariente más cercano él es nuestro redentor sí y allí se cumple en la escritura lo que el padre mismo había prometido según isaías 43 10 el padre eterno había dicho yo mismo soy antes de mí no fue formado dios ni lo será después de mí qué significa esto que después del único dios no sería formado ningún otro dios ni por designación ni por nada de esto no no el dios eterno había dicho que él mismo vendría sí isaías capítulo 40 verso 3 nos habla de que yud hei bat hei mismo vendría y vemos el cumplimiento en mateo capítulo eh mateo capítulo 11 verso verso 5 sí verso mateo capítulo 11 usted puede leerlo que es el cumplimiento de isaías 35 4 al 6 donde el eterno mismo había dicho sí que él mismo vendría a salvarnos y entonces había una señal los ojos de los ciegos serían abiertos los oídos de los sordos el mudo hablaría y cuando juan pregunta por aquella señal cierto en mateo capítulo 11 verso 1 al 5 jesús le dijo díganle a juan los ciegos ven los sordos oyen los muertos son resucitados bienaventurado el que haya tropiezo en mí así que la manifestación de dios en carne si no es un de un hombre eh que que no es dios sino realmente es dios mismo asumiendo una condición humana sin dejar de existir en divinidad como siempre ha existido como el auto existente esa es mi respuesta bueno listo quiero el micrófono por favor gracias andrés listo andrés listo tres minutos a partir de ya bueno miren como ustedes pudieron este ver aquí está el problema de lo que es David Urrea él confesó la pregunta fue si dios padre siendo un un único ser divino engendró un ser humano miren aquí y dijo que sí cuál es el problema con el modalismo el problema con con el modalismo es que confiesan a dos seres pero a la misma vez lo lo niegan yo creo que tengo una confusión tremendo y no son sinceros con ellos mismos porque confesó a dos seres distintos a dos seres distintos la la pregunta fue dios dios padre siendo un único ser divino engendró un ser humano y dijo sí o sea que este es el problema de David Urrea yo no sé entonces él acaba de confesar a dos seres este pues un un este ser que es dios padre que que este pues engendró a otro ser humano y este ser humano fue engendrado por otro ser divino que es dios padre fíjense fíjense ustedes estoy dando esta pregunta porque la vez pasada David Urrea como que como que me quiso dar pues este como que me quiso dar entender me dio entender que había dos seres y dos jesuces un jesús divino y un jesús humano y por eso la pregunta de los dos seres wow este pues yo más bien creo que el hermano David tiene una confusión aquí él él este pues él no quiere aceptar que él está creyendo en dos seres distintos este pues el primer ser es dios que es el padre que es divino y el segundo ser es jesucristo hombre el que fue engendrado en el vientre de amarilla y ese ser humano que yo le dije es alguien distinto al padre porque porque tiene alma tiene cuerpo humano y tiene un espíritu humano como como ustedes pueden ver vea pues el hermano David Urrea este pues tiene una confusión una confusión terrible que él mismo se da cuenta o sea deberíamos ser más sinceros nosotros yo no estoy creyendo pues yo no soy trinitario ni tampoco me creo binitario ni tampoco ni tampoco dualista porque yo no creo pues en tres dioses ni en dos dioses no yo no soy binitario yo lo que estoy defendiendo es la humanidad perfecta de jesucristo como un hombre diferente al padre que es un ser humano tiempo tiempo por favor hermano David está preparado su pregunta aló listo un minuto para preguntar por favor ok gloria al nombre del señor bueno teniendo en cuenta que mi oponente no cree que el dios eterno asumió una humanidad verdadera cierto entonces vamos a hacerle esta pregunta para ellos jesús no es dios pero quiero preguntarle mi estimado andrés reyes de acuerdo a mateo capítulo 24 verso 37 allí jesús ese que usted dice que no es dios dijo jerusalén jerusalén que matas y apedreas a los que a los que te son enviados cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta los polluelos debajo de sus alas y no quisiste la pregunta es puede darme el texto bíblico si dónde fue que ese hombre jesús intentó juntar a israel como la gallina junta a los polluelos debajo de sus alas si no porque bueno listo andrés prepárense por favor abre su micrófono tiene tres minutos a partir de ya la pregunta que que te puedo dar ese texto bíblico tú mismo lo mencionaste está en en este lucas no hermano alis andrés andrés por favor david andrés él está exigiendo puede dar usted el texto bíblico que es el contexto el contexto no le está pidiendo el texto el cual está citando él el contexto de ese texto bíblico lo está exigiendo él por favor puede dar usted el texto bíblico que sea el contexto sí o no y si lo puede dar de lo y si no lo puede dar diga el porqué eso es lo que él le está preguntando por favor le voy a volver a retomar el tiempo ok por favor a partir de ya bueno bueno no te lo voy a poder darle darle dar el dar el texto bíblico porque no lo tengo no lo tengo pero sí te voy a dar la explicación entonces sincero no lo tengo ahorita no lo tengo pues quizá lo dijo en el antiguo testamento pero no lo tengo pues entonces no te voy a dar algo que no lo tenga en mente el texto pero sí lo que yo te voy a decir es algo que ese que este que este pues dijo Jerusalén Jerusalén cuántas veces quise reunirte como la gallina junta sus polluelos recordemos algo y este es el problema que este Dios nos habló a través de Jesucristo Jesucristo verdad dice 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 hecho el capítulo y este es el problema que ustedes Jesucristo mismo verdad de este pues siendo este pues siendo pues un verdadero hombre vino a ser como un profeta también porque si nosotros lo hemos hecho el capítulo 10 verso 33 36 Pedro nos dice Dios envió mensajes a los hijos a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la de la de la de la paz por medio de Jesucristo por medio de Jesucristo Dios Dios nos habló y si este y si hay un texto en el antiguo testamento que este pues diga lo que Jesús dijo es Dios que nos habló a través de Jesucristo porque esto sea no tenemos que ir solamente con un texto picando un texto que tenemos que ser este este pues cuerpo lo que enseñamos porque si nosotros habla vemos vemos pues hebreos uno también dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas porque Jesús fue como un profeta Dios nos habló a través de Jesús dice en estos potreros días nos ha pues hablado por por el hijo a quien constituyó a quien constituyó este pues heredero de de todo y por quien asimismo hizo la chau Gracias. 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 El hijo, el tener vida en sí mismo. La pregunta es, este ser humano que fue engendrado en María, ¿tuvo un principio en María, sí o no? ¿Entendió, David? Sí, ahora sí le entendí bien la pregunta. Tres minutos a partir de ella. Bueno, mi estimado Andrés Reyes, sí, claro, la manifestación en carne de Dios tuvo principio allí como un verdadero hombre, claro. Sí, la manifestación en carne de Dios tuvo principio como un verdadero hombre entre nosotros, sí, porque obviamente nosotros no creemos en una carne divina que existía como un hijo eterno en el cielo, ¿cierto? No creemos eso. Entonces, ¿qué creemos nosotros? Lo que dice la escritura al hijo, sí, que es el principio de la manifestación en carne de Dios en la humanidad, estuvo principio. Mire lo que dice incluso San Juan 16, 27, le dice el Señor a los discípulos. Voy a leerlo, ¿sí? Voy a leerlo para que usted, para que usted lo, 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 si no tenía el datico, lo anote. San Juan capítulo 16. Porque nosotros no creemos, vuelvo y le digo, en un hijo co-igual, co-eterno. Sería ilógico, ¿no? San Juan capítulo 16, verso 27. Jesús le dice a los discípulos, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, ¿sí ve? Entonces, aquí vemos claramente el oficio en la redención del Mesías, que realmente es la manifestación de Dios en carne, claro, teniendo un principio como un verdadero hombre en Belén de Judea, ¿sí? La humanidad, por cuanto la humanidad, la Biblia dice que es de, según la carne de los patriarcas, pero la divinidad, ¿sí? De Jesús jamás, o todos sus atributos divinos jamás han tenido principio ni fin. Así que no, no es ningún problema para nosotros ese texto, mi estimado. Sabemos que Jesús es Dios manifestado en carne y esa manifestación en carne tuvo principio en Belén de Judea. Esa es mi respuesta. Le queda un minuto todavía. Bueno, Andrés, tres minutos para rebotar a partir de ya. Bueno, bueno, como ustedes pueden ver, yo me estoy gozando aquí porque, porque había comenzado a dos seres. Un, 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 este ser que es que Dios el Padre, que no tiene principio y otro ser, y otro ser humano que es Jesucristo, el que fue entrado en el vientre de María. Sí, yo sé. Pero, pero si esto no lo crees, ni el mismo Cerrato, ni el mismo Clavijo, ni el mismo Wilson Villegas. Pues yo creo, pues, un solo ser, David. Creo, creo que tú deberías ya, este, este, pues, hacerte, pues, dinámico. O sea, tú, este, pues, tú perteneces a nosotros. Vete, vete con nosotros. Tú, este, pues, tú no eres modalista porque el modalismo cree que, este, pues, el ser divino de lo que es el Padre se hizo hombre y que es el mismo hijo, que es el mismo hijo. Pero tú, tú, estás confesando a dos seres aquí. O sea, este, este, te, 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 pues, estás confesando, este, pues, a un ser humano que tuvo principio, ¿verdad? Este, pues, que comenzó a existir. Jesús, según tú, Jesús, Jesús, ¿eh? Comenzó a existir cuando fue engendrado en el vientre de María. De esa forma, creemos nosotros que el hijo tuvo un principio. Es por eso, David, que nosotros no somos modalistas, porque, ¿sabe cuál es el problema? Si nosotros confesamos que Jesús existía como hijo, como creen los otros modalistas que ya te mencioné, entonces estaríamos siendo trinitarios. Y, y tú tienes una mente muy abierta. Vea, te felicito, pero tú eres sincero. O sea, el modalismo hace una sola mermelada. Cree que ese ser que fue engendrado, persistía. Que, este, pues, Dios lo engendró, pero que ya persistía con el Dios Padre allá. Entonces, ellos, este, 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 pues, el modalismo viene siendo primos y hermanos con los trinitarios. Pero, porque la verdad, doctrina apostólica es que el hijo tuvo un principio y ese hijo, como tuvo un principio, Dios mora en ese hijo, Dios reina a través de ese hijo. Como, como dice Pablo, porque Dios estaba en Cristo, eh, Dios estaba en el ungido, reconciliando consigo mismo el, este, pues, el mundo. La expresión consigo mismo no es que Jesucristo mismo, no, es Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando Dios consigo mismo el mundo a través de Cristo. O sea, Dios estaba en Cristo, ¿ves? Porque Dios nos salvó a través de su hijo. Porque Dios siendo espíritu no puede morir. Tiempo, tiempo. Eh, le voy a pedir un favor al amigo Andrés. Andrés, usted se está debatiendo con David Urrea, ¿listo? La próxima vez que usted me nombre, pues, me, me veré la obligación de meterme en el debate. Como se lo dije, soy imparcial, ¿listo? Pues, la próxima vez que usted me mete en el debate, me veré la obligación de defenderme de sus acusaciones. ¿Ya? Por respeto a la audiencia y por respeto a usted y a David, no contesto lo que usted dijo porque acaba de decir una falacia hacia mí. ¿Listo? Le agradezco. Igualmente a David. David está debatiendo con Andrés Reyes. Él no está debatiendo ni con Serrato, ni con Clavijo. Entonces, exijo que, por favor, seamos en esa parte profesionales. Gracias. Gracias. Bueno, entonces, sigue la segunda pregunta de David. ¿David está listo? ¿David? Sí, señor, sí, señor. Entonces, un minuto para preguntar. Ok. Bueno, va mi segunda pregunta para mi oponente. Mi segunda pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta que para los amigos dinámicos, Jesús no es Dios, sino una criatura. Mi pregunta es. Ustedes doblan sus rodillas ante Jesús, ante un hombre. Le oran a un hombre. Adoran a un hombre. Sí, no, ¿por qué? Andrés, ¿entendió la pregunta? Sí, la entendí. Bueno, recuerde que hay un sí o un no y el por qué. Por favor, responda a partir de ya. Sí. Es decir, nosotros doblamos nuestras rodillas ante, bueno, pues, ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero también ante Jesucristo. ¿Por qué? Porque filipense, y este es el problema, que cuando, que filipense, y esto es lo que no han entendido ustedes aquí. Sí, filipense, el capítulo, este, dos, verso, verso nueve, dice, o sea, y este es el punto aquí, o sea, este hombre que, que fue exaltado, no es cualquier hombre, como tú dijiste en el debate pasado, David. Este, este hombre no es cualquier hombre, este hombre es el que Dios puso como Señor de vivos y muertos, como juez de vivos y muertos. Y este Dios lo hizo Señor de todo lo que él creó. Por ejemplo, filipense, el capítulo dos, cuando Jesucristo se humilla hasta la muerte y muerte de Cruz, dice, 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 sino que se despojó a sí mismo y y tomando forma de de siervo porque era el rey, porque era pues un rey, verdad? Y tenía poder y autoridad de hacer, si él le pedía para el Señor cuando estaba para ser prácticamente llevado por aquellos, por aquellos que llegaron con este palo. Él le pide pues al padre doce legiones y este padre hubiera mandado doce legiones y este pues y destruir el imperio romano. Jesucristo fue a las de Cruz porque se humilló hasta la muerte, muerte de Cruz dice después y este pues el verso dice, dice y se humilló a sí mismo haciéndose obediente a quien obediente al padre hasta la muerte y muerte de Cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús. Mira aquí se doble todas rodillas de los que están en el cielo y en la tierra y debajo del de la tierra y toda lengua confíese que Jesucristo es el Señor. Mira, es el Señor, el el Señor que Dios puso como Señor en Hechos dos versos treinta y seis. Pedro dice a este Jesús, Dios. Lo ha hecho Señor y Mesías, Señor y ungido, Señor y Cristo y toda lengua y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Yo si puedo doblar mi rodilla ante Jesucristo, como te dije la otra vez, yo lo puedo pedir a Jesucristo porque es el que Dios ha puesto como Señor. Señor sobre toda su creación, incluso hasta los mismos ángeles, Miguel, Gabriel, se someten al señorío de Cristo. El único es Dios. Dios es el que está y el que es cabeza de Cristo. Tiempo, tiempo, por favor. Cierre su micrófono, Andrés. David, por favor, tres minutos para la reputación a partir de ella. Bueno, gloria al nombre del Señor. Todos oyeron. Como la doctrina del dinamismo enseña a adorar, a orar a un hombre, según ellos, a un hombre. Mi estimado Andrés Reyes. Lo siento mucho, pero esa doctrina no es la doctrina bíblica. Primero le voy a decir por qué. Porque usted está quebrantando la Torá. Si usted no ha leído los diez preceptos que se encuentran en la Torá, entonces usted la conoce por fuera por la pasta nomás. Sí, porque en los diez preceptos dice claramente. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás ninguna imagen, ninguna semejanza del verso tres al verso cinco. Ni ninguna semejanza, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni abajo de las aguas. Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy. Yud hei bat hei tu elohim fuerte y celoso. Está diciendo que no hay que adorar a otro aparte de él. Y si usted pone a adorar a un hombre que no es Dios, usted está poniendo entonces la gente a adorar a una criatura. Pero miremos qué dice el apóstol Pablo o como le dicen los hebreos Rabino Shaul en Romanos capítulo uno, verso veintidós al veinticinco, donde dice profesando ser sabios se hicieron necios. Sí, y cambiaron la gloria de Dios. Sí, por cosas corruptibles. Pero aquí en el verso último, en el verso veinticinco, dice ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador. Usted, mi amigo, está dándole culto a las criaturas. Si Jesucristo no es Dios, entonces usted está dándole culto a una criatura. Sí, pero nosotros adoramos a Jesús porque nosotros sabemos que Jesús no es un hombre solamente. Jesús es Dios con nosotros. Ahora, cuando yo digo que Jesús, sí, en este caso, cuando le hablé ahora rato, que usted dice que estoy hablando de dos sujetos, de dos seres, de dos. No, no, no. Le estoy hablando de que la manifestación de Jesús tuvo principio como Emanuel con nosotros, como ese pariente redentor más cercano. No le estoy hablando de dos seres. No me haga muñecos de paja, mi amigo. Entonces, en ese sentido, claro, Jesús como Emanuel con nosotros, ¿cierto? Pues la Biblia nos muestra claramente que fue engendrado, tuvo un principio en Belén de Judea. Pero eso no significa que Jesús haya dejado de existir en su divinidad como el padre. Por lo cual, mi estimado, quiero enfocarme más que todo en esto, en lo que usted dijo, que estaban adorando ustedes a un hombre. Si yo fuese monarquianista dinámico, hoy mismo salía corriendo de esa doctrina. ¿Qué dice el Dios eterno? Miremos qué dice el Dios eterno. Deuteronomio 6.13. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Y ustedes están sirviendo a dos. Deuteronomios 10.20.21. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el sujeto de tu alabanza. Él es tu Dios. David, por favor, retratemos el tiempo. ¿Listo? Por favor, vamos a respetar el tiempo. Bueno. Viene la siguiente pregunta de Andrés. Andrés. Ok, David. Mi segunda pregunta va. Tercera pregunta. Tercera pregunta. Ok, David. Mi tercera pregunta va en Lucas, el capítulo 22, verso 42. Diciendo Jesús dijo, Padre, si quieres pasa, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La pregunta es, según Jesús, existen dos voluntades distintas. Una, la voluntad del Padre, un ser divino, dos, dos, la segunda voluntad es la del mismo Jesús que dijo que se haga mi voluntad y no la tuya. La pregunta es, hay en Lucas 22, 42, dos voluntades, según Jesús, dos, dos voluntades de dos seres distintos, según Jesús, sí o no. David, por favor, me parece tres minutos para responder. Ok, mi respuesta es no, no hay dos voluntades de dos seres distintos, listo, hay una voluntad, hay dos voluntades en un ser, sí, dos voluntades en un ser, no dos, no dos voluntades en dos seres, sí, en Jesús está la voluntad divina y la voluntad humana. No hay dos voluntades, no hay dos voluntades, mi amigo, en dos seres, sino dos voluntades en un solo ser. Jesús, como Emanuel con nosotros, por esa humanidad que él asume, claro, tenía una voluntad completa, humana, cierto, pero eso no significa que él no tuviese una auténtica voluntad divina. Sí, de esa manera, si Jesús no hubiese tenido una voluntad auténtica, humana, no hubiese podido orar. Sí, porque no estaba Jesús orando con su voluntad divina a su voluntad divina. Entonces, ahí vemos claramente cómo Jesús tenía una total voluntad humana sin dejar de tener su voluntad divina como el único Dios. Así que esa es mi respuesta, mi estimado, para no darle tantas vueltas. Tres minutos a partir de ya, Andrés. Ok, miren, como ustedes pueden ver, como ya David Urrea viene confesando los dos seres, hoy, 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 pues hoy dijo que este, dice, 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 dice que es que son dos voluntades en un en un solo ser. Wow. Este está haciendo a Jesucristo mentiroso. Wow. Y este es el problema con lo que es el modalismo. O sea, el modalismo no tiene pies ni cabezas. El modalismo con estos textos se derrumba como un castillo de arena. Porque miren, está llamando a Jesús mentiroso. Wow, Dios mío santo, David. Qué conciencia que te estás llevando. Tú aquí, hermano. Porque si yo fuera tú. Meditar a mí lo que estoy hablando o simplemente dejaría prácticamente de debatir. Y oraría al Señor que me muestre mejor las cosas. Porque aquí el que ora es Jesús a su padre. Ora el Señor. Y este y este pues dice muy claramente. Dice. Y él y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró. Se oró. ¿A quién oró Jesús? Oró. Verdad. Este pues hay quienes dicen que 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 te sacan el texto que te dice pues que te que te dice pues a ti vendrá toda carne. Pero esa carne que viene a este Dios a orar tiene que ser un un ser distinto a ese Dios. Un ser humano que está orando. Y Jesucristo como ser humano ora a su padre porque Jesucristo es un ser humano distinto al padre. Por eso oraba mi padre que está en los cielos. Padre porque me has desamparado padre padre tomando encomiendo mi espíritu y aquí entonces dice. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de de piedra y puesto de rodillas oró diciendo padre si quieres pasa de mí habla de él de mí un ser distinto de mí esta copa. Pero no se haga mi, 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 un ser distinto, mi voluntad, sino la tuya. Habla de dos voluntades. Aquí hay dos seres, dos seres, un ser, un ser humano que ora a otro ser divino que es el padre. Y tú estás diciendo. Que hay dos voluntades, pero un solo ser. Vean el problema que has caído, David. Guau. Bueno. Tiempo. David, por favor, un minuto para su próxima pregunta. Ok. Gloria al nombre del Señor. Mi pregunta, mi tercer pregunta es la siguiente. De acuerdo a Jeremías, capítulo 3, verso 14. Allí el único Dios que existe, Yud, Hei, Bad Hei, el Padre Eterno, dice porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré, sí, cada ciudad, etcétera, etcétera. Bueno, lo que quiero hacer referencia es que él se identifica como el esposo. Pero, en Marcos, capítulo 2, verso 18 al 20, Jesús dice que los discípulos suyos no ayunan por cuanto el esposo está con ellos. Mi pregunta es, ya que para ustedes los dinámicos, Jesús es solo un hombre, ¿puede darme el texto bíblico donde fue que el Todopoderoso, siendo el esposo de la iglesia, le transfirió la esposa a un hombre? ¿Puede? ¿Puede darme el texto? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Andrés, preparado, por favor. Debo responder como una pregunta. Inicie ya. David, no te puedo dar el texto exactamente como tú lo quieres que te diga que Dios, que este pues Dios, siendo siendo el Padre, le transfirió a Jesucristo, hombre, su este, 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 ¿cómo se llama su esposa? ¿Por qué? Porque tú lo quieres todo exactamente como tú lo quieres, pero más sin embargo, Jesucristo mismo dijo el que a mí recibe, recibe al que me envió, es decir, Jesucristo siendo el enviado de Dios, siendo ese hijo humano que este, 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 este pedido, pues, engendró. ¿Eh? Este, 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 creo que está, esto creo que está en, este, pues, Mateo 16, voy a ver si es ese texto, 16, 27, creo que ahí nos habla algo, vamos a ver si es ahí, si no me equivoco, Mateo 16, 27, vamos a ver si es aquí, espérate, quiero ver, 16, 27, Bueno, pues, bueno, pues, algo parecido, porque el hijo del, del hombre vendrá en la gloria de su padre, con sus ángeles, este, pues, este, pues, entonces, dice, dice, pagará a cada uno conforme a sus obras, o sea, cuando Jesucristo venga, este, pues, al levantar a su iglesia, Dios, que ese espíritu no, no te viene ni te va, porque Dios, ese espíritu está en todo lugar, el que viene, el que viene, de levantar a su iglesia, es Jesucristo, porque Jesucristo es el esposo, porque Jesucristo fue el que murió por la iglesia, ves, Jesucristo, pero dice, que Jesucristo viene en la gloria de su padre, porque Dios es espíritu, David, Dios no viene ni a vayas, ese es el problema, Jesucristo mismo dijo, dijo, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe, al que me envió, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Nosotros no somos Jesús, pero Jesús dijo, el que a vosotros, el que a vosotros recibe, a mí también me recibe, porque, porque es una unidad, hay quienes, este, pues, y después dice, y, este, pues, y el que me recibe a mí, recibe, este, pues, al que me envió, ¿verdad? O sea, este, hay quienes dicen que, este, pues, Dios no comparte su, 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 este, gloria con este nadie, pues, fíjate que Dios la comparte con su hijo, Dios la comparte con su hijo, cuando dijo, dijo, mi señor, a mi señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies, en hecho, el capítulo 2, verso 33, 34, 35, 36, o sea, claro que Dios, 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 Padre, comparte su, gloria con su hijo. Tiempo, tiempo. Preguntación, tres minutos, por favor, David. Ok, bueno, como todos pueden ver, van dos preguntas que mi oponente no ha tenido texto para darme, ¿sabe por qué? Porque lo que mi oponente presenta no lo puede, no lo puede demostrar con Biblia, el dinamismo es una doctrina que solamente ve la parte humana de Jesús, pero la parte divina la niega, y bueno, eso era lo que hacía Arrio, ¿no? Y como dije la vez pasada, pues, esa doctrina viene de allá. Entonces, mi estimado, sencillamente usted no puede demostrar eso por cuanto Jesús se identificó realmente como el esposo, no como otro esposo, no, él se identificó como el esposo. Por eso, según Gálatas, perdón, Efesios 5, 27, Jesús tomando allí la cuestión del matrimonio, ¿cierto? Él se presenta a la iglesia a sí mismo por cuanto él es el esposo, él no se la presenta a otro. Entonces, él toma esta analogía del matrimonio para presentarse la iglesia a sí mismo como el esposo, ¿se da cuenta? Por lo cual, usted no puede demostrar lo que yo le estoy preguntando porque es que no puede, la Biblia no lo respalda, ¿sí? Ahora, según Oseas 2, 19 al 21, dice, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo, dice el Eterno. No, no, no dice, no dice que te desposaré con otro, no, conmigo, ¿sí? Y por eso vemos claramente en Apocalipsis 19, 7 y 8, donde dice, gocémonos, porque aquí están las bodas del Cordero y su esposa está preparada, ¿sí? Y claramente vemos que Jesucristo es el Dios Eterno del Antiguo Testamento que había prometido a su esposa, ¿cierto? Entonces, mi estimado, sencillamente usted no puede demostrar eso. ¿Por qué? Porque usted solamente ve un oficio en Jesús en la redención, ve el oficio en cuanto a la humanidad, pero no es su oficio como el Dios Eterno y como Padre. Le voy a ilustrar de una manera muy sencilla esto. Recuerda, recuerda allá en el sacrificio de Isaac, Abraham tipifica precisamente ese Padre Eterno. Isaac tipifica el Cordero, tipifica en este caso ese sacrificio que hay que ver allí, el doble oficio de Jesús. ¿Cómo lo podemos ver? Sencillamente de que Abraham era el que iba a hacer el sacrificio, el sacerdote. Isaac es el Cordero. Recordemos que Jesucristo es al mismo tiempo el sacerdote y al mismo tiempo es el Cordero. Así de sencillo, mi estimado. Para la gloria del Señor lo digo, Jesucristo cumple con esos dos roles, oficios y papeles. Jesucristo es el camino, pero Jesucristo también es la puerta. Jesucristo es el mediador, pero Jesucristo también es Dios. Así que negar la divinidad de Jesús y mirar solamente a Jesucristo como un hombre es estar totalmente alejado de la realidad bíblica. Tiempo. Listo. Siguiente pregunta. Andrés, por favor, tiene de un segundo colocó aquí el reloj. Un minuto a partir de ya. ok David en Juan 20 17 Jesús le dijo no me toques porque aún no he subido a mi padre más ve a mis hermanos y diles subo a mi padre y a vuestro padre a mi Dios y a vuestro Dios la pregunta es en Juan 20 17 Jesús un ser humano distinto al ser divino del padre dice literalmente subo a mi Dios y a mi padre si o no literalmente dice si o no David entendió tres minutos a partir de ella mi respuesta es la misma no porque yo no creo en un ser distinto si yo no creo en un ser distinto esa es la cuestión en un ser distinto no creo yo como sube Jesús bueno realmente vemos que Jesús cumplió con el oficio de un verdadero descendiente de los israelitas se da cuenta cuando usted entiende esto mi estimado como Jesús cumple con ese oficio de Emanuel con nosotros si que en ese oficio en la redención como nuestro sustituto como el cordero como el pariente más cercano pues realmente usted se da cuenta que Jesucristo era un verdadero descendiente de los judíos en cuanto a la humanidad pero no tenemos a un ser distinto subiendo a otro ser distinto sino que tú tenemos realmente al mismo Dios manifestado en carne subiendo para sentarse en el lugar donde en el lugar de gloria que siempre ha tenido entonces realmente lo que vemos allí es que en el oficio de la redención vemos que está puesto por eso la Biblia dice y se sentó en el trono de la majestad si por eso porque Jesucristo no era un hombre aparte de Dios no era un ser diferente de Dios realmente lastimosamente esa idea a ustedes se les ha metido en la cabeza que Jesucristo era solamente un hombre no 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 Jesucristo era nuestro pariente redentor era nuestro postrera Dan si el postrera Dan y como el postrera Dan cumple el oficio que debía cumplir redimirnos por medio del sacrificio en la cruz del calvario pero era Emanuel con nosotros era Dios mismo con nosotros no era un hombre solamente y ya le he demostrado aquí mi estimado y por eso le he hecho preguntas y usted no ha podido responderlas si no ha podido responderla pero que dice Apocalipsis veintios dieciséis que dice él que dice el texto dice sencillamente lo siguiente voy a leerlo creo que todavía me alcanza el tiempo no Apocalipsis capítulo veintidós vamos a buscarlo aquí el verso dieciséis dice yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas a las iglesias yo soy la raíz y el linaje de David la estrella resplandeciente de la mañana sencillamente Jesús es la raíz y también es el linaje así que aquí estamos viendo claramente que Jesús cumple con esos dos oficios por lo cual mi estimado la pregunta que usted me ha hecho siempre ha sido una pregunta tramposita incluso la primera pregunta a mí me pareció más como haber oído a Joaquín Urrutia que a usted le soy sincero porque esa pregunta me parece más que es de Joaquín Urrutia que suya la verdad no le puse mucho cuidado y respondí de pronto no sé creo que de pronto ahí donde usted se pegó pero bueno ya le he aclarado que no creo en dos seres listo bueno Andrés tres minutos a partir de ella ok miren la pregunta que él dice que si un ser humano subía a un ser divino a otro ser divino y David dijo no y este es el problema o sea Dios mío Jesús Dios mío esto sí que sí que sí que está terrible wow está negando lo que Jesús dice literalmente Jesús dice no me toques le dijo a María no me toques porque aún no he subido a mi padre o sea iba a subir a su padre porque aún no he subido a mi padre más ve más ve a mis hermanos o sea está negando David está negando todo lo que Jesús dijo pues aquí está llamando a Jesús mentiroso porque dice para comenzar Jesús no le dijo a María no me toques porque David lo tengo mentiroso Jesús Jesús no le dijo a María no me toques y tampoco Jesús no te dijo porque aún no he subido a mi padre eso tampoco no lo dijo Jesús más ve a mis más más ve a mis hermanos tampoco no lo dijo Jesús o sea no lo dijo Jesús María después que Jesús le dio este mensaje no fue donde Pedro corriendo y no fue tampoco donde donde los apóstoles diciendo he visto al señor porque dice 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 que si María fue y le fue a testificar a Pedro y a los otros he visto al señor que ha resucitado pero David está diciendo a Jesús mentiroso no solamente de lo que Jesús dijo sumo a mi padre y a vuestro padre a mi Dios y a vuestro Dios que David dice que Jesús no dijo eso no dijo eso entonces si Jesús no dijo sumo a mi padre y a vuestro padre o sea tampoco este pues el padre divino no es nuestro padre tampoco pues porque eso dice sumo a mi padre Jesús no tiene padre y a vuestro padre nosotros no tenemos padre olvídalo porque David dice que es mentira a mi Dios Jesús no tiene su este Dios y a vuestro Dios y a nuestro Dios o sea que todo lo que Jesús dijo en Hechos 20 17 es mentira todo lo que Jesús dijo ahí o sea Jesús no le habló a María María tampoco cuando estaba ahí Jesús no le dijo no he subido pues a mi padre todavía más ve más ve pues a mis hermanos y dile subo a mi padre y a vuestro padre a mi Dios y a vuestro Dios o sea mentira todo lo que Jesús dijo ahí pues ese es el problema serio que tenemos aquí ustedes son testigos de lo que están escuchando este debate listo bueno vamos a la cuarta pregunta de David recuerden recuerden por favor ya pueden ir formulando ahí sus preguntas van a ser dos preguntas para David dos preguntas para Andrés yo voy a ir mirando por favor vayan haciendo las preguntas para irlas ahorita resaltando para poder hacer a ellos David tres minutos a partir perdón un minuto a partir de ya para que veas su pregunta ok bueno gloria a Dios a partir de ahora voy a hacer una pregunta para refutar lo que la pregunta que hizo ahorita mi oponente para refutarle de una vez por toda ese cuentico mi pregunta de acuerdo a filipenses capítulo 2 verso 6 aquí vemos que Dios se despojó tomando forma de siervo y según Efesios 4 10 dice el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo mi pregunta es el que descendió y subió para llenarlo todo es un hombre si no porque voy un momento por favor Andrés un momento por favor Andrés tres minutos a partir de ya si si el que descendió el que descendió es el es el mismo que subió para llenarlo todo voy a dar esta explicación David escúchame Andrés que pena Andrés disculpe Andrés la pregunta fue que si el que descendió es un hombre si o no o por qué por favor si no no pero entonces si es un hombre si no por qué listo por favor responda conforme a la pregunta le vuelvo a tomar el tiempo bueno que me formule la pregunta que me formule la pregunta nuevamente por favor David por favor David dale ok mi estimado Reyes mire según Filipenses 2 6 vemos que se despojó Dios tomando forma de siervo cierto según Filipenses 4 10 dice que el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo mi pregunta es el que descendió y subió para llenarlo todo es un hombre si no por qué ok ahora te no no voy a explicar ok no porque el que el que desciende el que desciende recordemos que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo el mundo o sea Dios nos visitó a través de la persona de Jesucristo cuando dice que Jesucristo dice que es Emmanuel Dios con nosotros no es que ese hombre sea este Dios encarnado porque el mismo Juan dice que a Dios nadie le vio jamás ahora Dios Dios nos visitó a través de su hijo cuando Jesucristo sube a los cielos Jesucristo es el el que el que derrama el Espíritu Santo porque Jesús primero fue lleno del Espíritu Santo hay hay un texto que te voy a leer aquí rapidito pero hay una en una Biblia que dice que Jesús lleno del Espíritu Santo en hecho escucha esto que te voy a dar aquí David pueda que tú este pueda que quizás no logres explicar muy bien esto pero Jesús mismo derrama porque Dios lo hizo Señor el Espíritu de su Padre sobre nosotros y eso es así porque mira dice aquí escuchame bien lo que te voy a decir aquí dice aquí Hechos el capítulo 1 este pues en mi primer dice 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 el verso 2 Hechos 1 2 en esta Biblia al final del del libro Jesús lleno del Espíritu Santo daba instrucciones daba instrucciones este para los apóstoles que 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 había escogido y era llevado al cielo dice Jesús lleno del Espíritu Santo que decir y que dice Hechos 2 verso 30 y 30 y 30 y 3 dice dice después de haber sido exaltado a la derecha de Dios quien Jesús hombre dice ha recibido del Padre mira el don que había prometido este pues el Padre le dio este pues el don del Espíritu Santo primero a Jesús lleno del Espíritu Santo dice ha recibido del del Padre el este este pues el don que había prometido me refiero al Espíritu Santo que este pues acaba de derramar sobre nosotros como ustedes están viendo viendo y oyendo quien es el que bautiza con el Espíritu Santo es Jesucristo claro pero Jesús primero tuvo que ser lleno del Espíritu Santo y cuando sube a los cielos y es glorificado y es glorificado este hombre tiene el poder y la potestad de derramar el Espíritu de Dios que es la misma presencia de Dios tiempo tiempo por favor no se olviden señores ya casi vamos a empezar las preguntas del público eh David tres minutos por favor bueno gloria al nombre del Señor todos oyeron claramente como mi oponente confesó cierto que entonces si según él no descendió un hombre entonces descendió Dios porque la pregunta fue clara si la pregunta fue clara ya que la Biblia dice que Dios se despojó cierto claramente dice le pregunté se despojó un hombre o quién se despojó y quién es el que descendió para y subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo dijo que no dijo que no que había sido eh en pocas palabras eh ni fue un hombre pero entonces tampoco fue Dios cierto entonces lo que yo le voy a mostrar a mi oponente es que la Biblia si enseña claramente que el Dios eterno fue el mismo que descendió y el que subió para llenarlo todo no tenemos dos ni tres llenándolo todo mi estimado reyes aquí definitivamente como le dije la vez pasada a su doctrina voy a empezar ya a echarle la tierrita la vez pasada le coloqué los cuatro clavitos y las cuatro tablitas voy a empezar a echarle la tierrita ya a su doctrina listo mire Jeremías capítulo veintitrés veinticuatro dice el eterno no lo lleno yo todo dice dice el cielo la tierra entonces si Jesús lo llena todo no podemos tener dos llenándolo todo Jesús lo llena todo es porque él es Dios mismo si ahora mire lo que dice la escritura referente al eterno salmo veinticuatro siete al diez alzado puertas vuestras cabezas y vosotras alzado vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria quien es este rey de gloria el valiente el poderoso en batalla él es a él es que le abrieron puertas para entrar como como Dios manifestado en carne porque como Dios manifestado en carne como el Emanuel que vimos en la tierra era limitado al tiempo y al espacio y ese mismo que descendió es el mismo que también subió no había un hombre subiendo a Dios realmente era Dios manifestado en carne quien subía a su mismo a su mismo estado de gloria como lo vemos allí Dios manifestado en carne ahora vemos claramente como dice el salmo cuarenta y siete cinco ocho subió Dios con júbilo no dice subió un hombre subió Dios con júbilo como subió pues como Emanuel con nosotros si así así es que subió no subió un hombre cualquiera subió Dios con júbilo Jehová con sonido de trompeta cantar al Dios cantar a nuestro Rey cantar porque porque Dios es Rey de toda la tierra Dios reinó Dios reinó sobre las naciones se sentó sobre su santo trono se sentó sobre su santo trono como se sentó nuevamente vemos digamos en su condición de de Emanuel con nosotros manifestado en carne nuevamente él es el que lo está todo Javi tiempo por favor última pregunta de Andrés Andrés tiene un minuto para hacer su última pregunta ok David mi pregunta es ya que tú dices que no subió ningún hombre al cielo verdad y que en el cielo no hay ningún entonces hombre glorificado según tú mi pregunta es ese hombre porque así subió un hombre y está glorificado ese hombre que dice en Apocalipsis 3 12 tener a su Dios y a su padre en cuatro veces este es un hombre distinto al padre un ser distinto al padre que es un ser divino sí o no este la pregunta entonces este hombre que dice en Apocalipsis 3 12 que tiene a su Dios y a su padre en cuatro veces es un hombre glorificado o es el Dios hijo trinitario tiempo David por favor tres minutos a partir ya no es ni un hombre glorificado ni es el Dios hijo trinitario sí por qué porque ya le expliqué subió y está en el cielo no como un hombre solamente glorificado sino realmente como vemos que nos muestra la escritura sí como nos muestra la escritura la escritura nos muestra que él es Emanuel con nosotros es Dios mismo con nosotros o sea Dios está con su cuerpo glorificado con su propio cuerpo que él adquirió cuando vino cierto a la tierra ahora ahora vemos por ejemplo que todo eso es profecía de lo que el Dios mismo el mismo Dios eterno había prometido si el eterno Dios siempre había dado la promesa a su pueblo Israel que en aquellos días él sería si su Dios y ellos obedecían sacarías capítulo 8 verso 7 8 dice así dice Jehová de los ejércitos desde aquí yo salvo a mi pueblo del oriente de la tierra a donde se pone el sol y los traeré y habitaré en medio de Jerusalén mire el Dios eterno le está diciendo habitaré en medio de Jerusalén y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios y en verdad y en justicia yo seré a ellos por Dios sería que Dios ya no era Dios del pueblo Israel claro que sí pero si obedecían cierto porque vemos que el pueblo se había apartado habían dejado al Dios de Israel pero si obedecían serían su Dios su pueblo Jeremías 24 7 dice y les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios porque se volverán a mí de todo su corazón sí entonces allí vemos claramente como la escritura nos muestra sí como por ejemplo en Apocalipsis 21 5 al 7 y dice y el que está sentado en el trono dijo aquí yo hago nuevas todas las cosas y me dijo escríbelas estas palabras son fieles y verdaderas y me dijo hecho está yo soy el alfa y omega el principio el fin el que tuviera sed yo le daré gratuitamente del agua de la vida el que venciera heredar todas las cosas y yo seré su Dios y yo seré su Dios y él será mi hijo así que lo que dice el Señor en Apocalipsis 3 12 es cumplimiento de las profecías que el Dios eterno había dicho no es que Jesucristo sea otro Dios no 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 está hablando claramente de un cumplimiento en la profecía mi estimado así que esto no es difícil para nosotros explicarlo porque nosotros entendemos el doble oficio el doble rol el doble ministerio etcétera etcétera que cumple un solo Jesús yo le preguntaría a mi estimado Reyes usted puede creer que un solo Jesús cumple el oficio de cordero y también cumple el oficio de sacerdote ¿ah? ¿será que usted si lo cree? ah pero como no puede creer que cumple el oficio de hijo de Dios y a la misma vez siendo Dios en divinidad tiempo Andrés repárese para su reembolización por favor bueno voy miren miren como ustedes escucharon dice que Dios tiene un cuerpo glorificado en el cielo que Dios tiene un cuerpo glorificado pero a la vez que ese que está glorificado en el cielo no no habla y que no y que no tiene mente propia y que este pues aquí este pues en este apocalipsis 3 12 es es mentira lo que dice ese cuerpo glorificado o sea yo de como lo toma que da con un cuerpo peginerte que no piensa que no habla porque yo le pregunté si ese que habla en apocalipsis en cuatro veces es un ser es un ser humano glorificado que habla un ser humano y él dijo que le habla y que y que dice tener a otro ser que es Dios que le ama mi padre y mi Dios y él dijo que no o sea se está volviendo incluso hasta mentiroso Dios mío está negando lo que Jesús dice Jesús dice al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios porque la va a hacer columna porque tiene poder y autoridad que Dios le dio al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo sea aquí habla alguien aquí habla un ser distinto a Dios que dice al que venciere yo yo dice ese ser lo haré columna en el templo de mi Dios o sea para mí ese ser que habla es Jesucristo hombre glorificado pero David dice que no que es mentira si se ha se ha vuelto hasta mentiroso y y creo que hasta miente también el verso 21 también es mentira donde dice Jesús al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono este Jesús el que habla así como yo yo dice yo alguien diferente al padre así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono mire lo que dice aquí o sea al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono eso representa poder y autoridad si vemos apocalipsis 25 dice que se sentaron dicen los que recibieron poder y autoridad de juzgar el apocalipsis cuando reina cristo en el milenio con su iglesia no lo que tenga poder y autoridad se siente con cristo así como cristo se sentó con su padre en su trono en el poder y autoridad del padre tiempo por favor bueno la última pregunta de david recuerden que vamos a pasar al tiempo de las dos preguntas las cuatro preguntas del público dos para david dos para andrés reyes vayan dejando esas preguntas david última pregunta ok bueno gloria al nombre del señor la pregunta para mi oponente la siguiente en sacarias capítulo 14 verso 4 y 5 tenemos al todopoderoso viniendo y con él todos los santos si entonces mi pregunta es en tesalonicenses 3 13 viene también alguien si con todos los santos si mi pregunta es ese todopoderoso de sacarias 14 4 y 5 que viene con todos los santos es el mismo de tesalonicenses 13 y el mismo de sacarias 14 4 5 o tenemos dos entonces si no porque un un momento por favor un momento david dijiste segunda tesalonicenses 13 cuál es el verso por favor segunda segunda perdón primera tesalonicenses 13 3 3 3 vuelve a repetir la pregunta por favor ok mi pregunta es de acuerdo a sacarias 4 14 4 5 tenemos al todopoderoso viniendo y con él todos los santos pero en primera tesalonicenses capítulo 3 verso 13 si dice que viene alguien allí con todos los santos o con todos sus santos ese es el mismo de sacarias 14 4 5 o tenemos dos viniendo con los santos si no porque andrés por favor tres minutos a partir de ya bueno nos dice dice que este que si es que este pues el que te viene es jesús claro pero te quiero claro que primera tesalonicenses 3 13 no dice así verdad pero creo que es al texto donde dice que jesús viene pues este que viene por su iglesia ahora mira david este es el problema dios como te te vuelvo a repetir dios andrés que pena que pena andrés vienen son el mismo vienen dos si no porque esa es la pregunta es el mismo vienen dos con los santos si no porque debe responder es el mismo son dos o no sencillamente eso andrés lo que te está diciendo ustedes colocaron la regla yo simplemente las hago por favor por favor responde la pregunta viene viene uno ok por favor la pregunta es es el mismo vienen dos si no porque esa es la pregunta viene el mismo o sea el de segunda primera tesalonicenses 3 ese es el capítulo 4 no estoy mal bueno ya te leí ya te di un verso viene el mismo tesalonicenses 3 13 bueno viene el mismo son dos diferentes si no porque responde por favor viene el mismo son dos diferentes si no porque vienen con los santos esa es la pregunta viene 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 uno que es jesucristo ok voy a explicar ahorita puedo explicar la pregunta la pregunta no es esa Andrés la pregunta es viene el mismo son dos si no porque viene el mismo o sea son el mismo viene el mismo son dos diferentes si no porque o vienen los dos por favor cuál es la respuesta bueno bueno ya que ya que ya que lo quieren entender vienen 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 los dos ok pero voy a explicar ahorita aquí vienen los dos voy a explicar escúcheme aquí ok yo traté de explicarles que el que viene es jesucristo solamente porque dios cuando yo digo vienen los dos como no me dan opción de explicar dios viene jesús viene en la gloria de su padre es decir dios que es espíritu cuando jesucristo venga y establezca su reino milenial dios va a reinar a través de jesucristo pero el que va a estar físicamente con ese cuerpo glorificado es jesucristo pero dios va a reinar a través de jesucristo es el problema porque ustedes no pueden entender algo aquí que dios es espíritu y dios no viene ni va dios está en todas partes pero dios a través de su hijo jesucristo va a venir va a venir para reinar cuando dice pues apocalipsis que es aquí que te viene en las nubes y todo ojo le verá pero verán a jesucristo el hijo de dios a ese ser que fue levantado por el padre ok y que viene en las nubes va a venir con su iglesia pues en un caballo blanco pero pero viene porque este este porque 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 dios así lo permite viene en la gloria de su padre por eso jesucristo les te dijo para aquel jesucristo le dijo para los sacerdotes tú lo has dicho y desde ahora veréis al hijo del hombre viniendo en las nubes en la gloria de su padre el problema que ustedes han hecho de de dios padre que ese espíritu lo han hecho como como que es como que es un hombre como que es un ser que se limita a un solo lugar eh cuando dice viene viene allá dios o este viene jesucristo ah es lo mismo cuando yo les digo yo que este dios vino y nos visitó a través de quien a través de su hijo jesucristo dice que es en manuel dios con nosotros es como cuando dios visitó visitó para egipto a través de moisés dios fue y los libertó pero dios usó a alguien usó a quien a moisés eh y dios siempre usa hombres para salvar a su pueblo como como dios usó para gedeón verdad dios usó o sea dios también nos habló a través de los profetas dios visitó para su pueblo y este pues le habló a través de los profetas isaí ya jeremilla pero dios a través de ellos hablaba y era como que hablaba dios a través de jeremilla y a través de isaía pero era dios hablando así ha dicho jehová yo y comenzaba pues hablar como que era dios mismo pero era el profeta tiempo de esta manera tiempo por favor tiempo tiene tres minutos david por favor bueno queda demostrado como la doctrina dinámica queda totalmente devastada ante una pregunta de estas si la doctrina de mi oponente queda devastada y me hubo dos preguntas que no tuvo texto para darme y en esta tuvo que decir que venían dos donde enseña la biblia eso donde dice la biblia que vienen dos donde dice la biblia eso la biblia jamás dice eso ahora que dios viene a través de jesucristo donde dice eso la biblia donde dice eso mi estimado reyes donde dice eso eso no lo dice la biblia no se inventa esos son argumentos rebuscado hombre la biblia no enseña eso claro que dice el dios eterno vendré sacaría catorce cinco y vendrá jehová mi dios y con él todos los santos ah pero en tesalonicente tres trece que dice en la venida de nuestro señor jesucristo con todos sus santos jesucristo no es solamente un hombre como ustedes lo presentan jesucristo es dios mismo manifestado en carne ah quien es el que ha de venir viene alguien a través de jesucristo eso es mentira viene jesucristo mismo el que está sentado en el trono así lo dice apocalipsis cuatro ocho él es el señor dios todopoderoso el que es el que era el que ha de venir ese es el que ha de venir es jesucristo ahora usted dice no que vendrá en la gloria del padre no no lo que la biblia nos está enseñando si que cuando él venga en la gloria del padre es porque él va a venir realmente como es él el todopoderoso ya no vendrá en la gloria de un hombre solamente como como lo vieron allí y ustedes lo quieren presentar como un hombre solamente en Belén de Judea no vendrá en la gloria como el todopoderoso eso es lo que dice la escritura ahora miremos miremos lo que dice por ejemplo apocalipsis once dieciséis diecisiete cuando allí dice señor dios todopoderoso el que es el que era y el que ha de venir porque has tomado tu gran poder y has reinado ¿quién es ese? jesucristo lea también apocalipsis veintidós doce y trece yo soy el alfa y la omega el principio y el fin el primero y el último he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo este no es solamente un hombre ni nadie a través de nadie mi amigo discúlpeme pero la escritura lo refuta usted contundentemente apocalipsis veintidós dieciséis diecisiete al veinte puede leerlo yo jesús he enviado mi ángel para daros testimonio estas cosas yo soy la raíz de david la estrella resplandeciente de la mañana el espíritu y la esposa dicen ven y el que tenga oído y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve amén si ven señor jesús allí no dice que vienen dos si ven señor jesús el espíritu y la esposa la iglesia revestida dice si ven señor jesús no dice vengan ustedes dos tiempo tiempo por favor bueno apaguen los micrófonos vamos a empezar con las preguntas del público apenas han hecho una sola pregunta si no se hacen más preguntas por favor vayan dejando ahí sus preguntas los amigos y los hermanos hay una sola pregunta para andrés si no se hacen más preguntas entonces la misma pregunta se la haremos a david andrés le voy a colocar la pregunta ahí en pantalla para que la lea dice allí pregunta para andrés según segunda de corintios tres dieciséis diecisiete y según el verso dieciséis se convierte en el señor y el verso diecisiete dice que ese señor es el espíritu ¿quién es ese señor un hombre creo que la pregunta es ¿es ese señor un hombre? vuelvo a la pregunta pregunta para andrés según segunda de corintios tres dieciséis diecisiete según el verso dieciséis se convierte en el señor y el verso diecisiete dice que ese señor es el espíritu entonces la pregunta sería ¿ese señor es un hombre andrés? ¿sí? ¿no? ¿por qué? bueno mi pregunta es no vea pues ese señor este pues aquí se refiere a dios el padre porque jesucristo para mí este que dice que dice por porque porque el señor es el espíritu y donde está el espíritu del señor allí hay libertad este pues hay que este pues hay que notar algo importante que este que dice que es este que es el espíritu tiene que ser el mismo padre porque dios es espíritu y y este la segunda de de pedro miren aquí la primera de pedro tres tres este pues este pues tres quiero decir lo si lo puedo si lo puedo leer aquí la primera de pedro tres dice que el espíritu dice miren aquí dice 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 siendo a la verdad muerto en la carne pero aquí la reina valera dice vivificado en espíritu pero la verdadera traducción es muerto en la carne pero resucitado por el espíritu o sea este porque hay un solo espíritu y ese espíritu es el espíritu de dios el padre entonces el padre que levantó a jesucristo de los muertos es el mismo espíritu dice pero resucitado en espíritu o sea ese que murió en la carne es jesucristo pero resucitado en espíritu pero dice vivificado en el espíritu ahora hay otro texto terrible que está en este pues este pues en romanos romanos dice dice por ejemplo aquí mire hay un texto no sé si lo si lo puedo pero hay a ver si lo si lo puedo este pero hay un hay un texto que que dice que si el espíritu de 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 dios que levantó a jesucristo de los muertos nos levantará a nosotros también en el día postre hay un texto si no me recuerdo dónde es que está exactamente quiero ver si lo si lo si lo puedo conseguir pero 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 por ejemplo aquí dice romanos 10 10 10 10 10 que si confesares con tu boca que jesús es el señor y creyeras en en tu corazón que dios le levantó de los muertos será salvo pero ok que dios le levantó de los muertos pero dios dios que es espíritu levantó a jesucristo de los de los muertos dice vea pues el texto no sé si lo si lo puedo decir pero está en romano creo que es romano creo que es corintio que dice que el espíritu de dios que levantó a jesús de los muertos y nos levantará a nosotros el día final tiempo por favor david la misma pregunta para usted voy a colocarle por favor voy a colocarle la pregunta la misma pregunta para usted david según segunda de corintios 3 17 17 y según el verso 16 que se conviertan al señor y el verso 17 dice que ese señor es del espíritu ¿quién es ese señor un hombre es jesús ¿quién es para para usted david ok mi hermano ales bueno y a la persona que hizo la pregunta carlos rodríguez y a todos los oyentes sí claro ese espíritu es jesús mismo siendo dios no hay vuelta atrás recordemos que el apóstol pablo dice que jesucristo es el señor ¿sí? y también nos enseña la escritura ¿sí? dice porque el señor es el espíritu y donde está el espíritu el señor hay libertad hay un señor una fe un dios y padre no hay dos señores hay un señor y ese señor es jesucristo lo dice la escritura ¿sí? san juan cuatro veinticuatro cuatro veintitrés veinticuatro dice más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en verdad y en espíritu porque también el padre tales adoradores busca que le adoren dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren ese dios ese señor es espíritu y por lo cual es jesucristo mismo mire según segunda a los corintios capítulo seis verso dieciséis al dieciocho dice ¿y qué acuerdo hay entre el templo de dios y los ídolos porque vosotros soy templo del dios vivo como dios dijo habitaré y andaré entre ellos no fue un hombre habitaré y andaré entre ellos seré su dios y ellos serán mi pueblo por lo cual salir del medio de ellos y apartados dice el señor y no toquéis lo inmundo y yo recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas dice el señor todopoderoso romanos capítulo ocho verso nueve diez dice más vosotros no vivís según la carne sino según el espíritu si es que el espíritu de dios mora en vosotros y si alguno no tiene el espíritu de cristo no es de él recuerden que es el espíritu si porque el templo es el espíritu el perdón el templo en nosotros habita el espíritu del dios eterno si entonces dice y si alguno no tiene el espíritu de cristo no es de él pero si cristo está en vosotros si ve el que está en nosotros quien es dios pero cristo está en nosotros dice aquí el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado más el espíritu más el espíritu vive a causa de la justicia por último romanos capítulo once verso treinta y cinco y treinta y seis si bueno no voy a leer otro texto más bien apocalipsis capítulo dos verso siete dice el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias el que venciere le daré el comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso nuevamente apocalipsis dos once también dice el que tenga oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias el que venciere no sufrirá daño etcétera etcétera quién es el que está hablando allí pues es jesucristo jesucristo fue el que se le presentó a juan en la isla de patmos cuando juan quiso verlo juan dijo yo estaba en el espíritu en el día del señor y hoy detrás de mí una voz como de trompeta que decía bueno síganlo leyendo porque se me acabó el tiempo andrés amén señor pregunta para andrés ok ahí está la pregunta andrés apago el coronómetro ahí está la pregunta andrés dice allí para que la lean por favor juan ok juan dice pregunta por favor dice pregunta para andrés reyes según juan 6 62 y juan 3 13 jesús dice que el que descendió del cielo y que también estaba en el cielo antes y que también estaba en el cielo antes de descender pregunta escucha la pregunta pregunta para andrés según juan 6 62 y juan 3 13 jesús dice que él descendió del cielo y que también estaba en el cielo antes de descender pregunta jesús descendió del cielo sí o no porque esa es la pregunta andrés o que mi mi respuesta es no jesús no descendió del del cielo manfre porque porque si jesús hubiera descendido del del cielo bueno ponganme el tiempo ok jesús no descendió del del cielo manfre o sea cuando jesucristo dice yo soy el pan que descendió del cielo y este pues yo y en otra esta parte dice que él descendió del cielo no está hablando de una forma literal vea como como tú lo crees jesucristo fue engendrado jesucristo jesucristo como como hombre que estaba hablando no descendió desde del cielo literalmente que vino desde el cielo y pum cayó a la tierra verdad y ya estaba en la tierra y ya comenzó prácticamente a predicar o sea tú lo tomas literalmente que jesús descendió del cielo jesucristo fue engendrado y cuando jesucristo fue engendrado hubo un proceso un proceso de ese niño que fue formado ahí vea pues entonces tú lo tomas tú lo tomas literal vea jesús descendió desde desde el de desde el cielo entonces te preguntaría cuando jesucristo dice mi padre que me envió y cuando jesucristo dice dice pues incluso que su padre lo envió a la tierra porque de tal manera amó Dios al mundo porque no envió Dios a su hijo al mundo si este pues si tú lo tomas literal que este Dios lo envió a la tierra literalmente entonces estamos entonces viendo prácticamente que este que este pues Dios envió pues a un Dios hijo entonces que estaba antes con el Dios padre pero no 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 incluso cuando nos nosotros mismos decimos a veces verdad Dios porque me enviaste a esta tierra muchas personas dicen porque yo porque Dios me mandó porque Dios me mandó a este mundo pero no es que nosotros persistíamos entonces pues ese enviar viene siendo como lo que dice Juan que este Juan uno uno donde dice Juan cuando habla de este Juan el bautista hubo un hombre enviado por Dios y ese era Juan el bautista que venía preparando el camino a Jesucristo pero 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 ese este pero ese hombre que Dios envió no persistía vea pues entonces ese es el problema con 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 este este Juan uno seis hubo un hombre enviado de Dios el este el cual se llamaba Juan vea entonces cuando 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 tú tomas esos textos los tomas literal y no son textos literales Jesús no te vino de un solo salto desde cielo para la tierra tiempo bueno la última pregunta y es para David la pregunta es Jesús es Dios yo le pido a la gente que bueno Jesús es Dios el Padre es Dios el Espíritu Santo es Dios según los unicitarios oye oye ojo a la pregunta pregunta para David Jesús es Dios el Padre es Dios el Espíritu Santo Dios según los unicitarios pregunto el Espíritu Santo los circuncidaron responde David por favor bueno bueno gloria el nombre el Señor realmente la respuesta a esta pregunta es obviamente no vemos que esa pregunta obviamente es hecha por alguien que creo que es trinitario o trinitaria la señora María Carmen Espinosa obviamente el Espíritu Santo no lo pudieron circuncidar porque obviamente el Espíritu Santo existe en todo el universo como el único Dios pero que es lo que fue circuncidado según la escritura pues precisamente la humanidad que el Dios eterno asume como un verdadero hombre entre nosotros como Emmanuel un espíritu nadie lo puede circuncidar es más un espíritu nadie lo puede crucificar si por eso es que el Dios eterno siendo espíritu tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres y en esa condición de hombre tenía sangre para redimirnos del pecado si como es que el Dios eterno nos iba a redimir como dice por allá en hechos capítulo 20 versos 28 si a través de su propia sangre pues obviamente en la sangre que él asume en la condición de un verdadero hombre entonces todo lo que vemos en oficio en la redención de Jesucristo si en cuanto a su humanidad pues es porque obviamente en cuanto a la carne tiene según romanos 1 3 es del linaje según la carne según apocalipsis capítulo 22 16 él es linaje pero también es a raíz en cuanto a espíritu y como y como como emmanuel cierto la biblia nos muestra que tenía que y según lo que nos dice jeremías 32 27 dice aquí yo soy yo soy jehová dios de toda carne habrá algo que sea difícil para mí o sea habrá algo difícil para el dios eterno habrá algo imposible claro en su manifestación en carne era limitado al tiempo al espacio cruzaba el río en barco cierto pero como dios cruzaba el mar como dice la escritura cabalga sobre las olas del mar si entonces el que piense que el espíritu santo es circuncidado incluso está tablas semando realmente si está tablas semando entonces sencillamente el espíritu santo no fue circuncidado esa es mi respuesta bueno ha acabado ya el debate ya se acabó el tiempo de preguntas vamos a esperar que cada uno de ustedes tome un minuto para despedirse recordemos que el debate ya se acabó Andrés un minuto por favor para despedirse bueno me voy a despedir tenía el texto de romanos 8 11 verdad pero yo no lo voy a dar en el gusto Andrés por favor me voy a despedir ahorita bueno pues entonces le damos gracias al señor porque me permitió poder estar en este debate hermano David varón las preguntas estuvieron buenas verdad que los hermanos analicen que piensen las preguntas verdad sin quitarle ni ponerle y entonces que analicen pues espero que sea bendición una bendición para los que van a escuchar este video pero entonces muchas gracias que el señor le bendiga pues hermano cerrato que el señor le bendiga gracias y entonces que tengan una feliz noche todos bueno muchas gracias Andrés gracias por haber estado en este debate por favor David su tiempo de despedida recuerde que es despedida listo ok mi hermano Alex el señor me lo bendiga muchas gracias mi hermano por de verdad bueno servirnos como moderador y también prestarnos su canal para compartir de la palabra me gustó mucho fue con mucho respeto también mi oponente Andrés Reyes el señor me lo bendiga lo guarde lo ayude le dé mucha sabiduría le revele cada día más su plenitud y bueno gracias a todos los oyentes los que estuvieron viendo el debate de verdad que esto es muy bonito porque aquí crecemos en conocimiento en sabiduría y que bueno cada persona que oyó estas preguntas y respuestas lo analice a través de la escritura quien estuvo más de acuerdo a la escritura y bueno hasta una próxima oportunidad el señor Jesús les bendiga gracias